Bienvenidos a una nueva edición de Paraná se Proyecta, una iniciativa del Honorable Consejo Deliberante donde nos proponemos escuchar todas las voces para pensar entre todos cuál es la ciudad que queremos, cómo la proyectamos y qué necesitamos. Y en esta oportunidad vamos a hablar de las Mesas Socioeducativas para la Inclusión y la Igualdad, una instancia de diálogo donde distintas instituciones de la sociedad civil y del Estado confluyen para compartir ideas y buscar propuestas y soluciones a las problemáticas de cada lugar. En esta oportunidad hace unos días se celebró en la Escuela Secundaria Nº 3 Abel Bazán y Bustos y de esto hablamos en este programa. Les presentamos a continuación a nuestros entrevistados de hoy. Yo soy Graciela Pérez, vicerectora momentáneamente, pero docente de matemática de hace 24 años que estoy en la escuela. Soy Rodrigo de Vinar, soy el secretario parlamentario del Honorable Consejo Deliberante de Paraná. Mi nombre es Andrea Suárez, soy subdirectora de Protección Comunitaria, dependiente del COMNAF. Soy Rubén Solá, soy el rector de la Escuela Secundaria Nº 3, Monseñor Doctor Abel Bazariú. Cuando nos referimos a las mesas socioeducativas, ¿de qué estamos hablando? Esto es lo que nos contesta Rodrigo de Vinar, secretario del Consejo Deliberante. La mesa socioeducativa es una herramienta que se ha empezado a aplicar con la idea de desembarcar en lugares que tengan algún tipo de vulnerabilidad y presentar un abordaje desde distintas disciplinas, interdisciplinario, a los efectos de desentrañar un fenómeno que normalmente es complejo, donde intervienen cuestiones de vulnerabilidad de todo tipo, desde cuestiones económicas, hasta cuestiones edilicias, hasta cuestiones socioambientales. Así que un poco el rol de la mesa socioeducativa es que cada uno de los actores, distintos actores, distintas autoridades, distintos poderes, organismos, instituciones que puedan colaborar desde su determinado ámbito, se junten en una mesa a los efectos de poder solucionar ese problema abordándolo desde todas estas disciplinas. En esta oportunidad se celebró la reunión en la Escuela Abazán y Bustos, una escuela que tiene sus particularidades y los directivos de esta institución nos cuentan cuáles son. La característica siempre ha sido una escuela que ha estado insertada en un barrio, que en sus comienzos era una escuela que era casi única, entonces teníamos, la verdad que concurría una matrícula que es bastante ya extensa. Después resulta que con la aplicación de la ley federal, que se crearon las escuelas intermedias, se fueron creando distintos barrios, distintas escuelas, y bueno, y eso fue como creando, se fueron repartiendo los alumnos, ¿no? Pero en sí siempre hemos tenido, ha ido cambiando la población de nuestras, las características de nuestros alumnos. Lo que sí nunca ha cambiado es el espíritu de los docentes, siempre apostando a la escuela y salir adelante. Y esta escuela es una escuela de colosales dimensiones porque tiene tres turnos, un turno a la mañana, tarde, y tiene un ESGA, o sea, adulto, donde tenemos muchísimos alumnos en edad grande que tienen su trabajo, ¿no es cierto?, y tienen que cursar sus estudios a la noche. Y bueno, más o menos, hay una población escolar de aproximadamente casi 700 alumnos, o sea que es una escuela muy grande. Se trata, sin dudas, de una institución que atraviesa una compleja realidad social, una situación de vulnerabilidad, donde también a partir de estas reuniones pueden surgir propuestas. ¿Cuáles han sido las problemáticas que se expusieron en este encuentro? Es lo que nos cuentan a continuación. En este contexto, nosotros nos parece que consideramos que es una herramienta fundamental las mesas socioeducativas. Esto nos permite, como primer lugar, un lugar de encuentro. en este lugar de encuentro es donde se habilita la palabra y la participación y en donde confluyen todos los actores sociales públicos y privados. Esto que nos permite poder encontrarnos y planificar, identificar cuáles son las problemáticas o derechos vulnerados que pueden, o situaciones de vulneración de derechos en relación a niños o adolescentes, en este caso, que concurren a la escuela, pero que también tiene que ver con la inserción comunitaria, barrial o territorial. Tienen distintas problemáticas. En este caso, la escuela Bazán y Bustos tiene una problemática muy vinculada al entorno porque a lo que era un parque antes o un espacio verde, hoy se ha convertido en un asentamiento informal de viviendas y, por lo tanto, tiene toda una problemática de inseguridad y toda una cantidad de cuestiones que acarrean el asentamiento. Todavía es un proceso nuestro de la mesa, me parece. Fue muy rápido la convocatoria. En una semana, convocamos a mucha gente del gobierno municipal, del gobierno provincial, otras instituciones, ¿no? Y la verdad que fue muy emocionante el ver que a la hora de la convocatoria se llegara a la escuela muchísima gente, ¿no? Esto nos da la pauta de que hay un interés muy grande acerca de poder resolver esta situación. Que no solamente es una situación de inseguridad, eso es una cosa. Tenemos un problema, el problema mayor sería el asentamiento urbano, que es irregular, que no tiene una planificación y, lógicamente, esto conlleva muchos inconvenientes. El problema más importante es el tema de la inseguridad. Han sufrido una cantidad de robos, yo creo que son alrededor de cinco en el año, formales, pero después tienen cuestiones de vandalismo, nos contaban en la mesa que tiran gomerazos desde afuera, digamos, a las aulas mientras están dando clases y, a su vez, todo el problema del traslado de los chicos hacia la escuela y desde la escuela hacia sus hogares, que en ese trayecto, digamos, hasta que llegamos, mientras se van de la escuela, sufren arrebatos, cosas peores, digamos, acoso, ha habido temas de tipo sexual, digamos, con chicas y chicos, todo fruto de un entorno que es bastante, digamos, inestable, por decirlo de alguna manera. Bueno, hay todo el tema de inseguridad, en ese barrio hay hacinamiento, hay chicos con mucha vulnerabilidad ambiental, económica, social, familiar, que es uno de los más importantes porque estas cuestiones vienen a la escuela, porque es caja resonancia la escuela, porque muchos de estos alumnos viven en ese asentamiento y, lógicamente, cursa sus estudios en la primaria y en la secundaria, porque este edificio se comparte ambas instituciones. Con todo este proceso social, ¿no es cierto?, que todo nos afecta, no podemos ser menos y también nos afecta en la escuela, ¿no es cierto?, ya viene decayendo hace muchos años y nosotros en la escuela hemos venido tratando de resolverlo internamente, porque siempre, la verdad, que se han hecho notas, se han hecho pedidos, se han hecho reuniones, hace dos años también ya se hizo una reunión por el tema de la inseguridad de los arrebatos que teníamos hacia los docentes y alumnos, pero la verdad que esto, lo que nos está pasando ahora, como que nos supera, porque ya es, nos están llevando cosas de la escuela y nunca ha sido en esta forma, que en seis meses que empezamos el año, cinco veces nos han sustraído cosas y cosas muy importantes y ya la solución no es colocarlo y reponer eso lo que nos falta, porque lo hicimos y no duró, duró doce horas una reja y se la llevaron. Entonces, como que surgió de los docentes, es el lunes que llegamos, ¿no es cierto?, la verdad que era un ambiente de tristeza la escuela, porque cuando tenemos que colaborar, todos los docentes colaboran, ya sea económicamente, con actividades, lo que sea. De esta manera llegamos al final del primer bloque de Paraná se proyecta. Recuerden que toda la información referida a la actividad del Consejo Deliberante de la Ciudad de Paraná la pueden encontrar en la página www.hcdparaná.gov.ar. Se pueden contactar con nosotros a través de Facebook, HCD Paraná, y a través de Twitter, no se vayan que en el próximo bloque seguimos hablando de la mesa socioeducativa que se celebró en esta oportunidad, como en otras instituciones, en la Escuela Bazán y Bustos. Ya volvemos. Continuamos con Más Paraná se proyecta y seguimos hablando de esta instancia de diálogo que se celebró hace unos días en la Escuela Secundaria Nº 3, Abel Bazán y Bustos, aquí en la Ciudad de Paraná, donde instituciones del Estado, como el COVNAF, la Policía y también el Municipio, el Consejo Deliberante participaron en una instancia de diálogo con los referentes de la escuela y los vecinos del Barrio El Sol. Justamente de este encuentro surgieron la exposición de las problemáticas que están atravesando y también se confluyeron algunos intentos de propuestas y de soluciones para abordar. Esta iniciativa es fundamental, la participación de todos nos permite que cada actor social, tanto público o privado, pueda desarrollar su rol, su competencia en conjunto con los demás y esto nos lleva al principio de la corresponsabilidad. Lo que planteamos creo que como primera instancia o como primera reunión donde se identifican los problemas o las situaciones son complejas, tienen muchas causales, entonces me parece que en lo sucesivo las reuniones van a ir dando fruto en cuanto a poder escucharnos cada uno, evaluar cuáles son las problemáticas que van surgiendo, las diferentes problemáticas, sin perder de vista como se explicaba, que estamos a partir del derecho a la educación, de que el niño esté en la escuela, que pueda acceder al derecho a la educación, pero en el contexto de una situación barrial y otras problemáticas que van generando determinados conflictos. En ese contexto es donde van a empezar a surgir, digamos, qué propuestas o qué alternativas se pueden ir generando y cómo nos vamos entrelazando, porque las redes sociales están, las redes comunitarias, lo que tenemos que hacer es encontrarnos y sostener las redes, la participación, la escucha del otro, ver con qué herramientas cuenta cada uno y cómo entre todos podemos avanzar en la búsqueda de la solución de los diferentes problemas que se pueden ir generando. Hubieron representantes de muchas entidades, cada uno intentó, básicamente la primera, esta no se agota en la primera reunión, esta primera reunión fue más que nada de diagnóstico, donde se plantearon todas las problemáticas, cada una de la gente, digamos, tuvieron la gentileza que necesitaban no solamente directivos de la escuela, sino que también docentes, alumnos, gente de la colectividad, es decir, de los barrios aledaños, o sea, de las vecinales, y cada uno desde su perspectiva planteaba cuál era la problemática. Entonces, básicamente lo que se hizo fue una etapa más bien de diagnóstico. Y quedamos en hacer sus siguientes reuniones, en la próxima, acá unos 10 días más o menos, vamos a estar volviendo y cada uno llevar, por ahí gente, o sea, a partir de escuchar el diagnóstico, gente que uno cree que puede llegar a estar más vinculado a poder solucionar el tema. Y a su vez, algunos nos comprometimos a hacer algunos pequeños, digamos, averiguaciones y demás. Por ejemplo, bueno, hay un tema de una vereda rota, donde justo se caen constantemente, una de las personas asistentes a la propia mesa educativa se cayó antes de llegar, o sea, que un lugar que se arregló una calle, una vereda, y quedó la vereda rota, entonces, bueno, me comprometía a gestionar ante el municipio el arreglo de esa vereda, pero después tienen una situación de que tienen intrusado una parte de la escuela, directamente con casas que han ido construyendo, y a su vez, pegado, tienen, o sea, tienen un muro divisorio, un tapial que se está cayendo, se está cayendo hacia afuera, con lo cual hay chiquitos que corren y juegan del otro lado del tapial que pueden llegar a sufrir daños, y bueno, todo esto son cuestiones de edilicia y cuestiones de seguridad que hay que, a ver cómo las abordamos, ¿no? O sea, directamente no, porque estuvo bastante extenso, o sea, teníamos, estábamos, bueno, los directivos, los docentes, alumnos hablaron, tenemos una vecina del asentamiento del Pozo que es alumna nuestra, el del turno noche, ella también habló, en sí se presentó el problema de inseguridad, ¿no? Las propuestas que se, que he dado como tarea para el próximo encuentro, pero todo esto de los proyectos tienen que ser siempre garantizando la continuidad de las trayectorias pedagógicas, ¿eh? Eso si no, no tenemos que olvidar que es una mesa socioeducativa, que todos estos proyectos deben garantizar la permanencia de los chicos, la inclusión de nuestros alumnos en el sistema y en la escuela. Entonces, de acuerdo a la mesa, ¿no es cierto?, de sus objetivos y sus acciones, sí necesitaríamos subsidios porque se harían talleres en horarios complementarios a esta, a la escuela, al horario escolar, que nosotros tenemos, tenemos, está funcionando en este momento el CAJ, que son actividades de juveniles, y también eso es muy importante hacer, pero necesitamos, viene a hacer la coordinación de todos el esfuerzo, porque es como que cada uno va haciendo su esfuerzo, pero en este momento necesitamos la conexión. Bueno, veremos a ver qué propuesta traen, ya la presidenta de la Comisión Vecinal nos dijo que ella tiene pinturas y que quería pintar murales, quería como concientizar también a los vecinos, nos estaba contando que los vecinos por ahí del barrio El Sol, los que están enfrente, como no saben tampoco exactamente nuestra problemática, en lo que vivimos, sí se enteran ahora con esto que sí allá se ha hecho público, más con la mesa socioeducativa, así que bueno, esperemos que se concreten esos proyectos. Las propuestas, las propuestas, por así decirlo, sería el buscar, que cada uno de los que fueron buscaran otras instituciones, también esa relación, ¿no?, fuera de la escuela o fuera de este ámbito de la mesa socioeducativa, para tratar de traerlos a la mesa y, bueno, buscar nuevas estrategias y, por así decirlo, acciones en el terreno, ¿no?, porque no solamente queda en propuesta, en el papel o en la convocatoria, sino que esto se transforma en acciones. O sea, los tiempos por ahí de la escuela no son los mismos tiempos, por así decirlo, del gobierno. Bueno, en el Estado provincial o nacional o municipal, se toma su tiempo, pero en este caso, en la escuela, la solución tiene que ser inmediata, no a mediano y largo plazo, en este momento es a corto plazo. Tenemos un tapial, por ejemplo, que es muy largo, o sea, por así decirlo, serán 150 metros y hay un sector de aproximadamente 25 metros que se está cayendo. Una lluvia, una tormenta en estos días se cae y el límite físico que nos separa con el asentamiento es el tapial. Más allá de que puede producir algún tipo de accidente, porque la semana pasada lo recorrimos con otros docentes y visualizamos que había chicos de 4, 5, 6 años jugando muy cerca con el tapial. Y está por caerse. No solamente la caída en bloque, ¿no?, sino que puede llegar a ocurrir algún accidente fatal. Sin dudas, cada persona, cada entidad que participó en esta instancia tiene su valoración sobre este tipo de encuentros. ¿Cuál es la que perciben nuestros invitados? Es lo que le preguntamos. Y sí, es muy positivo por el hecho de que te digo de que vamos, es una de las maneras, es otra estrategia que vamos a implementar a ver si surge para poder salir de esta problemática social que tenemos. ¿No es cierto? Este conflicto que se nos ha presentado que ya nos están llevando cosas de la escuela, ¿no es cierto? Pienso que lo que pasa es que no es inmediato, como dijo Rubén, ¿no es cierto? Nosotros la verdad que necesitamos a veces respuestas inmediatas. Pero no está mal, o sea, no está mal porque me parece que como nosotros hemos hecho demasiado en estos años y hemos puesto mucha energía y no se ven los resultados. Vemos nada más que muy pocos resultados. Entonces como que necesitamos trabajar en conjunto, ya sea lo que sea escuela, municipalidad y organismos sociales, para poder salir adelante. Pienso que con el tiempo, no sé si este año nosotros podemos llegar a ver algo, pero sí, si se sigue proyectando para el año que viene, pienso que sí que va a ser positivo para la escuela. Y espero que sí, es mi deseo también por la escuela, que ya hace 24 años que estoy y es un sentimiento. Los docentes nos acompañan mucho, tenemos unos docentes que la verdad, que son admirables, tenés que querer la escuela para estar. Yo creo que es la mejor opción, en este momento la mejor opción, porque muchas veces una sola institución no puede con toda una gran cantidad de factores que aquejan a la ciudad. Entonces hay que buscarle la vuelta de rosca, por así decirlo, con una red de instituciones que aporten ideas. Y esas ideas que se materialicen en estas acciones que de aquí en más vamos a ir buscando. Yo creo que como primer reunión, el poder encontrarnos y conocernos es el primer objetivo de la reunión. En las sucesivas reuniones que se vayan generando, van a empezar a salir, entiendo, a identificar los problemas y ver cómo podemos aportar cada uno desde nuestro rol en conjunto para abordar las situaciones. Y la verdad que son experiencias muy positivas, porque si bien la temática es ápera, digamos, es muy larga, es muy positivo porque cada uno tiene una mirada distinta por el mismo asunto y no es la mirada que uno puede llegar a tener cuando va y observa, es la misma que puede tener gente que está en cuestiones sociales, que trabaja de eso, gente que vive en el propio barrio o gente que vive en otros barrios pero es docente en esos barrios, porque cada uno tiene una mirada y una perspectiva distinta. Me parece que es muy positivo, digamos, es muy enriquecedor, porque de esa manera se puede, bueno, abordar distintos lugares, digamos, y ver lo que uno no ve, que lo ve el otro y empezar a, cada uno, trabajar sobre lo que dice el otro, digamos. Me parece que es muy positivo y, de hecho, la mesa socioeducativa en general a nivel país es una herramienta que ha dado muchos logros, que todos nos sentemos de distintos lados a la mesa a tratar de abordar una sola problemática y concentrarnos en ese solo problema. Creo que me parece que es muy positivo. Muchas veces se piensa que los referentes de la sociedad civil no se comprometen en este tipo de procesos. ¿Es esta la realidad? Es lo que le preguntamos a nuestros entrevistados de hoy. Depende de la convocatoria. Yo creo siempre que si uno lo que hace, lo hace con pasión, yo creo que va a salir bien. Siempre hay que poner pasión. Si la gente viene con... o sea, con el núcleo de seres humanos que quiere que se haga este tipo de cuestiones o esta mesa socioeducativa, por así decirlo, en forma positiva y con pasión, la convocatoria va a ser masiva. Yo creo que hay una onda, por así decirlo, positiva. Y yo creo que en nuestra escuela, que es una escuela, a pesar que es grande, es una escuela muy familiar y todos ponemos pasión por esto de educar. y lo hacemos con amor. Entonces, por esa misma razón, yo creo que estoy convencido que va a dar muy buenos resultados. Yo creo que la comunidad sí se compromete, tanto la comunidad educativa, en todo su compuesto, porque lo integran en una comunidad educativa, lo integran los docentes, los no docentes, los alumnos, la familia. Y la comunidad, en cuanto a lo que es lo territorial, sí, lo que hay que lograr es un espacio de participación. El sentido, lo que yo llamo el sentido de pertenencia. Si nosotros podemos trabajar en ese horizonte de poder generar lugares de participación, la gente sí, se suma y se compromete en el aporte que cada uno puede hacer en el marco de una solución o de encontrar una solución. En este caso concreto, la verdad que había padres, había incluso chicos de la propia escuela, de distintos grados, de distintos años, que estaban cursando secundarios. Todos muy comprometidos. Gente de la vecinal y los propios docentes con la verdad, todos con un espíritu de compromiso y colaborativo, que la verdad que es envidiable. La verdad que había una temática dura y difícil. Ha habido muchos años que no se ha hecho nada y se ha dejado que ese asentamiento vaya avanzando. Y eso genera, hoy por hoy, un asentamiento de 2.000 personas que están prácticamente pegadas con la escuela y que incluso invaden terrenos de la escuela, tapan las cañerías de la escuela. Entonces la escuela tiene problemas de aguas servidas porque las cañerías están tapadas porque justo donde tienen que desaguar la tapa el propio asentamiento. Entonces, bueno, es toda una situación muy, muy complicada. Vamos a ver cómo se puede... Si todavía estamos en la etapa de diagnóstico, esperemos que entre todos podamos por lo menos aliviar la situación y encontrar algunos paliativos y ver cómo en el tiempo se va a ir solucionando esto. Sí, yo pienso que sí, que con esta reunión, ya en la primera reunión tuvimos más de la mitad de los invitados concurrieron. Así que yo pienso, se quedaron, nos escucharon, estuvimos casi dos horas de reunión, se dieron distintos puntos de vista, surgieron también problemas, porque no podemos negar que esto es un problema político, ¿no es cierto?, en las políticas educativas. Surgieron de todo tipo de comentarios, ¿no es cierto? O sea, que no es solamente, no somos ajeno la escuela de todo este problema social y político. Y yo pienso que sí, que va a dar resultado, porque quedamos también como tarea cada uno de los integrantes que fueron, poder llevar otras personas. Por ejemplo, de la municipalidad, necesitaríamos presente la Secretaría de Deporte, de Medio Ambiente, de Salud, zoonosis también, por la parte de la sanidad de los animales. O sea, que ya nos dieron los nombres, direcciones para poder conectarnos y a ver qué resulta. Con estos testimonios llegamos al final de la presente edición de Paraná se proyecta. Recuerden que toda la información referida a la actividad del Consejo Deliberante de la Capital Provincial la pueden encontrar en la página www.hcdparaná.gov.ar y se pueden contactar con el Consejo Deliberante a través de Facebook, hcdparaná y también a través de Twitter, arroba hcdparaná. Recuerden que nos encontramos siempre los lunes y jueves de 11.30 a 12 aquí por la pantalla del 11 TV. Muchas gracias por habernos acompañado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!